Así suena la guerra entre los cárteles de la droga en Tamaulipas. Así, los rastros que dejan después de un enfrentamiento. Hechos que han sido registrados por ciudadanos ante la ausencia de los medios de comunicación locales que, como nos dicen fuera de cámara, han perdido la batalla porque el narcotráfico logró silenciarlos. Un vacío sin precedentes que fue cubierto a través de la organización ciudadana en redes sociales como Twitter. A la par de la escalada de violencia se fue uniendo más gente y empezar a reportar todo este tipo de situaciones. Porque en los medios locales ninguna nota, nada, el gobierno municipal y su silencio también. El punto de convergencia se llama Reynosa Follow, un lugar sin censura que ha permitido sacar a la luz y alertar a la población sobre hechos de violencia. El anonimato es algo que le da confianza al ciudadano. Te digo, es increíble porque no hay quien coordine, no hay quien ponga las reglas. Es increíble que esté tan organizado. Informaciones que intentan sean veraces por una razón muy simple. Lo que está en juego es nuestra vida. Una mala información puede poner en peligro la vida de algún ser querido o de nosotros mismos. Por eso es la necesidad de que la información que demos sea lo más certera, precisa y que no se desvirtúe. Un batallón sin nombre ni rostro que vigila e informa en tiempo real, utilizando lo que está a la mano. Hasta estas cámaras de vigilancia de Telmex instaladas sobre dos avenidas principales en Reynosa y Nuevo Laredo. En estos momentos de que estamos en una declarada guerra contra el tráfico de drogas, los que menos debemos salir perjudicados somos la ciudadanía. Y la manera en la que podemos estar a salvo es teniendo la información adecuada. Su impacto ha sido tal que no solo varios medios nacionales y fronterizos siguen sus informaciones, sino que han logrado que el gobierno local abra una cuenta en Twitter para alertar sobre hechos que hasta hace muy poco se negaban a difundir. La lucha ahora, como dicen, es evitar que los malos, como les llaman a los narcotraficantes, se apoderen de este sitio virtual. Algo que han estado intentando porque ellos también circulan por las redes, difunden sus mensajes y amenazan. La diferencia, como dicen algunos, es que acá no hay redacciones, ni edificios, ni rostros. Solo gente sin nombre, defendiéndose. Grup Skyarí CNN, Ciudad de México.